En el libro de Daniel, habían tres jóvenes que decidieron no contaminarse con las comidas de rey. Y ya se hicieron guardarse limpios y puros de la acción. Susávite en lo alto, Jaime Camargo. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. En la calle se ve mucho vandalismo, a los siglos no respetan a los padres. Ya no se ve el amor entre hermanos, ya no se ve el amor ni en el hogar que está pasando. Estamos acabándonos, estamos dañándonos, ni de estos jóvenes no están sufando. Están sumergidos a alcohol, droga y vertinaje. Le escuchen el mensaje y no les pierden la atención. Recúrate cristiano, a verte en los pastores. Dicen que se enriquecen a costillas de los pobres. Y tú, lo gata, se clon, busca Jesucristo pa' que tenga salvación. No viene de parte de hombre, viene de parte de Dios. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. Porque tengo la salida, el camino y la verdad. Pues se llama Jesucristo y este amor te quiere dar. Un amor sincero, puro y verdadero. Nadie llama más como aquel que murió por ti. Él surgió en la cruz, tu heridos y pecados. Para presentar los limpios y cumplir su llamado. Y verá que no me tira, porque él quiere negar mal. Ven y suena esa en tu vida. Él no ha venido para criticar. No. Él no ha venido para cuestionar. No. Él ha venido para darte vida, vida. Y darte de tu amor, porque siempre es la salida. Toma ya la decisión, que sirva a Jesucristo en tu corazón. Yo decidí, y tú que decides, decídete. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. Decídete, toma ya la decisión, que aceptara a Jesucristo y entregar tu corazón. Yo, yo, te sabí de lo alto, una vez más. La gloria sea para Cristo, en esta vida. Podrás tomar pocas decisiones, pero hay una que marca la tu vida. Se llama Jesucristo. Y esta mente es de esencia music, de esencia musical. Jaime Camargo. Ya no sabes cómo es. Es de lo alto. Escúristo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.